Y ahora si, y para todo el Perú, vuelve tu grupo amigo de La Nueva Crema Mi vida que dirás, al verme otra vez, de ti siempre estaré enamorado Si hubiera de encontrar, amor, 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 yo quisiera que olvide lo pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla Y dale mi amor, porque la quiero, y dale mi amor, porque la quiero, y dale mi amor Oh, porque la quiero Mi vida que dirás, al verme otra vez, de ti siempre estaré enamorado Si hubiera de encontrar, amor, 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 yo quisiera que olvide lo pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla Y dale mi amor, porque la quiero Y dale mi amor, porque la quiero Y dale mi amor, porque la quiero Mi vida que dirás, al verme otra vez, después de tanto tiempo, nuestro amor subirá Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla y darle mi amor Porque la quiero Porque la quiero Y dale mi amor, porque la quiero Y dale mi amor, porque la quiero Y dale mi amor, porque la quiero